Saludos paseadores, bienvenidos a The Paseo con Steven, hoy estamos en Six Flags Fiesta Texas y nos subiremos a Superman Krypton Coaster, así que montate que nos vamos. Esta es la montaña rusa de acero mas grande de Texas y tiene los colores rojo, azul y amarillo que representan a Superman. Los trenes de esta machina no tienen pisos para que sientas como que vas volando como este superhéroe. Subes a una altura de 168 pies, para luego recorrer los mas de 4000 pies de largo de este rayo. Es muy divertido. Los trenes de esta esquina de España y nos ab Picoula de NYC en Huayna. Los trenes de esta esquina ¡Suscríbete al canal! La campaña se regula a la la derecha en un par de Día de H28. La calle desperately ha salido milagros, así que conozcamos a Superman y ha族. Elan estaba en un par de equipos de la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.